La polémica religiosa está que arde. Un grupo satánico, como bien mencionamos al comienzo del programa, anunció que va a repartir folletos con mensajes para idolatrar a Lucifer. Esto va a ser en varias escuelas públicas y las iglesias cristianas se rebelaron contra ellos. Así que vamos a pasar a Nueva York. Ahí se encuentra Nayeli Chávez-Guehler con toda la información. Veamos. La idea de que este libro con la imagen de Satanás impresa en sus páginas, con mensajes y dibujos alusivos al diablo o a Lucifer, llega a manos infantiles, desató el temor entre algunos padres de familia. Ay, no me da miedo. Si es una secta satánica, no le van a enseñar nada bueno a los niños. La propuesta es de una organización que se autodenomina Templo Satánico. Nosotros nos contactamos con ellos y vía telefónica un portavoz nos dijo que, así como las iglesias cristianas en esa zona distribuyen Biblias y difunden el mensaje de Dios, ellos tienen derecho a promover el satanismo. La actividad demoníaca está más encendida que nunca antes. Para este pastor cristiano, estos folletos en donde abiertamente se invitan a los niños a venerar al diablo, es prueba fehaciente de que existe un infierno. Entregarle literatura satánica a niños es abrir las puertas para que estos niños terminen endemoniados. Y van a terminar en una situación de problemas psiquiátricos, problemas emocionales, problemas espirituales. El año pasado, en el condado de Orange, se debatió una propuesta que intentaba restringir la distribución en las escuelas públicas de material religioso proveniente de diferentes organizaciones. La iniciativa fue rechazada y, según los entendidos, ahora ni las autoridades ni los padres de familia pueden impedir que libros como este lleguen a manos de los niños. Según la organización satánica, el intento de distribuir los folletos en Florida es una forma de protesta en contra de lo que consideran una falta de libertad religiosa. Dicen que no intentarán repartir los libros en las escuelas donde se respete la separación entre iglesia y Estado. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.